Aleluya, vamos a hacer esto en el nombre de Jesús Con fuerza Cantemos juntos Te damos gloria, Señor Dios Redentor Te damos gloria, alabanza, adoración Te damos gloria, por toda la eternidad Recibe la gloria una vez más Amén Al que reina sobre toda autoridad Dios eterno, alfa y omega Subime Mi proveedor, Jehová Jireh, Jehová, Rafa Recibe la gloria una vez más Te damos gloria, Señor Dios Redentor Te damos gloria, alabanza, adoración Te damos gloria, por toda la eternidad Recibe la gloria una vez más Te damos gloria, Señor Dios Redentor Te damos gloria, alabanza, adoración Te damos gloria, por toda la eternidad Recibe la gloria una vez más Donde están los que levantan sus manos Donde están los que le dan un cántico profético al Rey Donde están los hijos legítimos A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey Yeah, 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 yeah Toda la gloria a ti por siempre será Tú eres Rey, Tú eres Rey Toda la gloria, toda la gloria mi voz siempre será Tú eres Rey, Tú eres Rey Toda tu pátito arriba Toda la gloria mi voz siempre será Tú eres Rey, Tú eres Rey Toda la gloria mi voz siempre será Tú eres Rey, Tú eres Rey Te damos Rey Señor, Señor Te damos Rey Alabanza, alabanza Te damos Rey Por toda la eternidad Recibe la gloria La gloria La gloria Tú y yo hasta lo sumo Él recibió un nombre que es sobre todo nombre Ante el cual toda rodilla tendrá que doblarse Y toda lengua tendrá que declarar Que Jesucristo que es el Rey de Reyes Y Señor de señores Donde están los que le dan gloria al Rey esta noche ¿Dónde están los que le dan gloria al Rey esta noche? Hoy te damos gloria 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 El maestro aquí está Señor Alguien puede adorar tu libertad Señor Hoy te damos Hoy te damos Alguien puede unirse al coro angelical esta noche Hoy te damos Suba tu brazo aquí Y así Señor Te damos Toda Gloria Te adoramos Oh Señor Tú eres Digno Diablo Alguien pueda sentir la presencia del Rey Que te escuchen las voces Que te escuchen las voces Te damos Te damos Gloria Gloria Te adoramos Te adoramos Oh Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Oh Señor Tú eres Tú eres Eres digno 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 De gloria, de majestad, de amoración, de amoroso De gloria, de gloria, de gloria 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 ¿Dónde están los hijos de este último? El Padre anda buscando hijos Que no se atrevan a darle lo que le pertenece a Él A alguien más El Padre viene a decirte esta noche Lo único que me agrada Es un corazón que sabe que soy yo Que me merezco toda gloria Necesito dos o tres Que puedan decir yo Hoy estoy aquí para darle a Él Toda gloria ¿Dónde están los que vienen a darle gloria? ¿Dónde están los que vienen a darle gloria? Tú eres digno Eres digno, 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 eres digno Liberadas, para poder adorar al Señor Con libertad esta noche ¿Dónde están los que son libres? ¿Dónde están los hijos que son libres? ¿Dónde están los hijos que son libres? Vamos arriba Sube, sube, sube Digno de adorar Irán Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar ¿Dónde están los hijos? Digno de adorar Eres digno de adorar Digno de adorar Digno de adorar Eres digno, eres digno Eres digno, eres digno Eres digno, 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 eres dign Dame un aplauso a tu Dios Don Eterno se grita con fuerza Grito de victoria Grita Grita